Buenas tardes amigos y suscriptores de este canal. Hoy en Santo Domingo, cancha de Carlos Calazacón, con la partida Comando Junior vs. Steven. Comando Junior acompañado por Gatillo y Rorro. Steven acompañado por Culebra y Culebrilla. 12.10.10, altura de la net 2.85. 800 dólares por lado. Trío a trío, Comando Junior vs. Steven. Alta Culebrilla. Va la bola, uno al cero, arriba Comando Junior. Sector Peripa. Comando, se lo solicito para todos los Sáchilas. Santo Domingo de Los Sáchilas. Uno al cero, arriba Comando. Comando, por favor. Partido por apuesta. Recepta Culebra. Alta Culebrilla. Cambio. Están fríos los jugadores. Todavía. A la batida Culebrilla. Recepta Gatillo. Alza el Rorro. Alza Culebra. Uno al uno. Igualaron. Igualaron. 12.10.10 se juega. Uno al uno. A la batida Culebrilla. Recepta Gatillo. Alza el Rorro. Juega dice el juez. Pasa nomás Steven. Alza Gatillo. Cambio. Cambio, señor. Uno al uno. A la batida Gatillo. Alza Culebrilla. Cambio. Uno al uno. Uno al uno. La batida Culebrilla. Alza el Rorro. Cambio. Se abrieron las apuestas, señores. Ahí al comando. Al comando, ahí. A la batida Gatillo. Recepta Culebra. Alza Culebrilla. Bien, dice. Cambio. Uno al uno. Uno al uno. Recepta Rorro. Alza Gatillo. Mano en él, señores. Dos al uno. Dos al uno. Arriba Steven. A la batida Culebrilla. Alza Gatillo. Paso, paso. Métale adentro. Recepta Rorro. Alza Gatillo. Defiende Culebrilla. Alza Culebra. Tres al uno, señores. Se va Steven. Tres al uno. Tres al uno. Steven con barra propia. A la batida Culebrilla. Alza Gatillo. Cuatro al uno. Arriba Steven. Cuatro al uno, señores. A la batida Culebrilla. Alza Gatillo. Cambio. Está frío. Comando. Cuatro al uno. A la batida Culebrilla. Alza Culebrilla. Cambio y cambio. Cuatro al uno. Arriba Steven. A la batida Culebrilla. Alza Gatillo. Defiende Culebrilla. Alza Culebra. Cinco al uno. Arriba Steven. Igual, igual. Cinco al uno, señores. El sec del Rorro. Alza Gatillo. Alza Gatillo. Y allá se suelta, no gana. Cambio. Cinco al uno. A la batida Culebrilla. A la batida Culebrilla. Vamos, vamos, vamos. Cambio. Cinco al uno. A la batida Culebrilla. Bate cinco, recibe uno. Alza Gatillo. A la batida Culebrilla. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A quién van? ¡Están apuntados todos! A la batida Culebrilla. Yo le agachaba a dos. Yo le estaba para regularle y yo. Mala bola. Se lanzó el tiro a Gatillo. Se cierra, man. No me cuesta. Vamos, vamos. Es demasiado falloso. Se queda Culebrilla. Bate uno, recibe cinco. Partido por apuestas. Ochocientos dólares. A la batida Culebrilla. Alza. ¡Amen, señores! Dos al cinco, señores. Casi arranca la nea, Steven. Cambio. A la batida Culebrilla. Bate dos, recibe cinco. Alza Culebrilla. Fienden, comando uno. Una tarde maravillosa en el ecuador. Mala bola. Se apla. Cambio. Cambio, señores. Casi arranca la nea, Steven. Casi arranca la nea, Steven. A la batida Culebrilla. A la batida Culebrilla. Alza el rorro. Pega, señores. Cambio. Casi arranca la nea, Steven. Aquí tengo. Cinco al dos. No, pero... Ya se anoto, pero ya se... No, otra bola. A la batida Culebrilla. A la batida Culebrilla. Cambio, señores. Cinco al dos. Arriba, Steven. ¿Cómo estamos? Cinco al dos, señores. A la batida Culebrilla. Recepta Rorro. Alza Gatillo. No alcanza a defender Culebrilla. A la batida Gatillo. Alza Culebrilla. Chequea, Steven, señores. Cambio. Santo Domingo de los Sáchilas. A la batida Culebrilla. Alza Gatillo. Cambio. Bola pasada. No alcanza a defender Culebra. A la batida Gatillo. Alza Culebra. Alza el Rorro. Tres al cinco, señores. Acuérdate que por callado no se quedó. Se está acoplando el equipo de Comando Junior. Tres al cinco. A la batida Gatillo. Alza Culebrilla. Cambio, señores. Rata el resto, sí. No, vuelve un poquito más alto. A la batida Culebrilla. Recepta el Rorro. Alza Gatillo. Mano en Nex. Chey al tres. Bate seis. Recibe tres. Alza Gatillo. Defiende Culebrilla. Alza Culebra. Defiende el Rorro. Alza Gatillo. Puntos, señores. Siete al tres. Remata la bola de Steven. Siete al tres, señores. Siete al tres. Aclarando y vea el equipo de Steven. A la batida Culebra. A la batida Culebra. Alza Gatillo. Pega Comando Junior. Cambio. A la batida Gatillo. Alza Culebrilla. No defiende el Rorro. Cambio. Partidazo, señores. Santo Domingo de los Sáchilas. A la batida Culebrilla. Alza Gatillo. Cambio, señores. Primer encuentro que jugaron fue abierta entre Comando Junior y Steven. Alza Culebrilla. Cambio. Bola dice el juez. Alza Gatillo. Cambio. Siete al tres. Doce puntos, primer quince. A la batida Gatillo. Alza Culebra. No vale, dice el juez. Cuatro al siete. Cuatro al siete. Paró el juez. De juez está Aguirre. Y después de línea está Pujirí. Alza Culebra. Mala bola. Cinco al siete. Cinco al siete, señores. A dos puntos de igualar el quince. A la batida Gatillo. Alza Culebra. Cambio. Cambio, señores. Bate siete, recibe cinco. Alza el Rorro. Alza Gatillo. Cambio, señores. El público está dividido. Dividido. Está entre Steven y Comando. Cinco al siete. Alza Culebra. Alza Culebra. Alza Culebra. Alza Culebra. Centro largo. Alza. No vale, dice. Seis al siete. Paró, señores. Seis al siete. Está remontando el marcador. Comando Junior. A la batida Gatillo. Mala. Alza Culebra. Desciende Culebra. Alza Culebrilla. Cambio, señores. No remate el empate. Comando Junior. A ese balón de acá, juega ese balón. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos por acá? Siete. Siete al seis. Comando. Hola. A la batida Gatillo. Comando. Sí, señor. Alza Culebra. Dale, dale. Dale, dale. Ocho al seis, señores. ¿Cómo vamos? Y en la parte de la vía, de la clara, tenemos los ricos. ¿Cómo vamos, secretario? Sí. A la batida Gatillo. A la batida Gatillo. Sí. A la batida Gatillo. A la batida Gatillo. Ocho a Steven. ¿Cómo vamos? Sí. Muchísimas gracias, secretario. Díaz. Alza Gatillo. Que siga grabando el comando Gatillo. ¡Vale, vale, vale! Les recomendamos que bien, comando. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! A la batida Gatillo. A la batida Gatillo. Estamos en calce de todo el bolsillo. En barra dos, cincuenta. Cambio. Está pidiendo servicio al comando de Junior. Dólar cincuenta y dólar cinticinco la plus. A la batida Gatillo. Arroz colorado con pollo. ¡Ah, señores! Las vistas en polvo verde. Siete al ocho al nueve. Cumplice exclusivo, Patricio Martínez. Ahí está. Siete al nueve. Siete al nueve, señores. A la batida Gatillo. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Cambio. Cambio. Está pidiendo Gatillo de ese servicio. Muy agarrado. Siete al nueve. Agarrándole el equipo de Steven. Oye, volanar ese golpe. Sintensista. A la batida Culebra. Lidero cero cuatro veces, su señor. Se hizo el muchito. Pega, señores. Cambio. Se hizo. Siete al nueve. ¡Vale, vale! A la batida Gatillo. Saludito un beso también para la gente de Quinto, que está presente en esta tarde. De Evo Gatillo. Cambio. Oye, en la barra de Steve. ¿Cómo vamos? La gente en la barra de Steve. La gente de Santo Domingo. ¡Cambio, señora! Está ahí la barra. A la batida Culebra. ¡Vale! A la batida Culebra. ¡Alto! Punto y quince, señores. Primer quince se lo lleva Steven. Punto y quince. Se va el segundo quince. A la batida Gatillo. ¡Alza! Defiende el rorro. ¡Alza Gatillo! ¡Alza Culebra! Defiende, señores. ¡Alza el rorro! Uno al cero. Se fue arriba Comando Junior. Uno al cero. Uno al cero. Tú dijiste cualquiera de los dos. El man dijo cualquiera de los dos, las dos manas. A la batida Gatillo. Bate uno, recibe cero. Defiende Comando Junior. No vale, dice el juez. Bate cero, recibe uno. A la batida Culebra. Resulta Rorro. ¡Alza Gatillo! Mala bola, cambio. ¿Qué recogiste este hici? A la batida Gatillo. No lo humille, mi hermanito. No me lo humille. Alza Culebra. ¡Alza Culebra! ¡Alza Gatillo! ¡Alza Gatillo! ¡Alza Gatillo! ¡Alza Gatillo! Juegue dice el juez. Juegue dice el juez. Juegue dice el juez. ¡Haciendo baja! ¡A la batida Gatillo! ¡Alza Gatillo! Cambio no alcanza a defender Steven, señores. Chiapavadita, dos al cero, señores. Dos al cero, arriba, comando. A la batida Gatillo. ¡Arriba, mijo, carajo! Alza Culebra Cambio Dos al cero Alza Gatillo Defiende Culebra Alza Gatillo Comando Junior Dos al cero Alza Culebra Bala, bola, tres al cero Tres al cero, arriba Arriba, señores A la batida Gatillo Alza Culebra Deciden de Rorro Alza Culebra Alza Culebra Cambio A la batida Culebra Más el Rorro Cambio, señores A la batida Gatillo Bola, dice el juez Alza Culebrilla Arriba, mijo Alza Culebra Alza Culebra A la batida Gatillo Cambio Cambio, señores Se mantiene el resultado Se mantiene el resultado Cuatro al cero Arriba, comando A la batida Gatillo Alza Culebra Alza Culebra Buena, buena, buena Buena, dice Se cubre Se cubre Se cubre No más A la batida Gatillo Punto, señores 5 al cero Arriba Arriba Gatillo A la batida Gatillo Vamos a sacarla Sacarla Alza Ya, vamos al cambio Tranquilo Cambio 5 al cero 5 al cero Alza Culebra Comando Junior Cambio Gatillo Todo copando Vato 5 recibe Cero Alza Culebra Alza Culebra Cambio Esa bola regalada Gatillo Gracias a mí, esa amiga De visitar al bar En el bar La vida Muchas gracias A la batida Culebra Alza el rorro Cambio Se está acoplando El equipo De comando Junior En la cabeza A la batida Gatillo Defiende Culebra Alza Culebra Alza Gatillo Alza Culebra Defiende Comando Junior Alza el rorro Alza Culebra Alza Culebra Alza Culebra No vale Dice el juez Señores 6 al cero 6 al cero Arriba Comando Junior Segundo 15 Arriba Comando Junior Alza Culebra Alza Culebra Alza, Rorro. Cambio. Cambio, señores. 6 al 0. A la bandida, Castillo. Alza, por la brilla. Alza, Rorro. Punto. 7 al 0. 7 al 0, señores. Punto, pide. Bate 7 recibe 0. 1. Recepta, Culebra. Alza, Culebrilla. 7. 0 al 7. A la bandida, Culebra. Alza, Castillo. Topadita, la veja. Estoy inteligente, igual que su madre. ¡Ah, cómo! Vea yo cómo lo tengo ahí al gato. A la bandida, Castillo. Alza, Culebra. Alza, Culebrilla. Bien, bien, vamos, tranquilo. Ya, 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 ya. Se le pasó al gato, se le pasó al gatillo. Vamos, tranquilo. A la bandida, Culebra. Alza, Gatillo. Alza, Gatillo. Se queda, señores. 1 al 7. 1 al 7, señores. Abrió. Vamos, mijo. No le da chance al enemigo. Al enemigo no se le da chance. Alza, Gatillo. Alza, Gatillo. Alza, Gatillo. Cambio, cambio. Cambio para la equipa de Colaldo, Rubio. Alza, Gatillo. Alza, Gatillo. 8 al 1. 8 al 1. Arriba, comando, Gatillo. A la batida, Gatillo. Alza, Gatillo. Pasada la bola. Cambio. A la batida, Gatillo. Alza, Gatillo. Pega, comando, Junior. Cambio. Bate 8, recibe 1. Alza, Culebra. Alza, Gatillo. Ya, arriba, 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 arriba. Alza, Gatillo. Alza, Gatillo. A un punto de rematar el 15, comando, Junior. A la batida, Gatillo. Alza, Culebra. Alza, Culebra. Cambio, 9 al 1. 9 al 1. Alza, Culebra. Alza, Gatillo. Alza, Gatillo. Alza, Roro. Alza, Roro. Cambio. Cambio, señores. Ya estamos batecidos. Ya estamos batecidos. Seguro. A la batida, Gatillo. Alza, Culebra. Alza Culebrilla. Que hay un joven, mijo, por mi madre, que yo le saco esa bola. Vamos, mijo, al cambio. Cambio, señor. Voy a informar, señor Culebrilla, ¿cómo está? Alza Gatillo. Bien, Steven. Dale la cabeza, negro. Alza Rorro. Venga, tomando, junio. A la batida. Alza Culebrilla. Cambio. A la batida Culebrilla, bate uno al borrado. Alza Rorro. Cambio. A la batida Gatillo. Alza Culebrilla. Cambio, señores. Chequea, Steven. Partidazo, señores. Segundo, quince. Sector Peripa. Alza Rorro. Cambio. Cambio, lo busca. Lo busca Steven Comando Junior. Están haciendo la respectiva jugada. A la batida Gatillo. Alza Culebrilla. Cambio. A la batida Culebrilla. A la batida Culebrilla. Alza Culebrilla. Cambio. Cambio, cambio señores, a la batida Culebra, Marcel Rorro, 2 al 9, a la batida Culebra, cambio, cambio señores, a la batida Culebra, cambio, a la batida Culebra, cambio, a la batida Culebra, cambio, a la batida Culebra, cambio señores, un punto y gana el 15 Comando Junior, a un punto de rematar el segundo 15, defiende el Rorro, alza Gatillo, cambio, a la batida Gatillo, alza Culebra, defiende el Rorro, punto y 15 señores, se lleva el segundo 15 Comando Junior, partidazo señores, se abrió Steven, señores, se abierta, abierta, aquí en cancha de Santo Domingo de Los Águilas, no te olvides de ayudarnos con el like y un comentario para que nuestro canal siga creciendo y traerte más contenido para nuestro canal.